Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a Yocato Tu Vino. Vamos a continuar con la selección de vinos por debajo de 10 euros y en esta ocasión nos vamos a trasladar a la denominación de origen Uclés. Es una de las denominaciones de origen más jóvenes de España, creada en el año 2003 después de la separación de varias bodegas de la denominación de origen La Mancha. A pesar de su juventud se encuentra en una de las zonas con más historias de elaboración de vinos de España, ya que hay indicios de que en esta zona se elaboraban vinos desde la época de los romanos. Abarca dos provincias de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, Cuenca y Toledo. Cuenca tiene 25 pueblos dentro de la de O y Toledo 3 pueblos y está compuesta actualmente por 8 bodegas. Los tipos de vinos permitidos en esta denominación de origen son blancos, rosados, tintos o espumosos de calidad. Las variedades autorizadas para la elaboración de estos vinos son las siguientes. En blanca está la Verdejo, la Chardonnay, la Suavignon Blanc, la Moscatel de grano menudo o la Macabeo Viula. En tinto está permitido la Sensibel o Tempranillo, la Cabernet Suavignon, la Derló, la Sirá o la Garnacha Tinta. La bodega que elaboró el vino que hoy os recomiendo es Bodegas y Viñedos Fontana, situado en la localidad de Fuente de Pedro Navarro, en la provincia de Cuenca. El vino que hoy os quiero recomendar es Dominio de Fontana 2018, un vino de finca, con 6 meses de crianza en barrica de roble, elaborado con la variedad Tempranillo Sirá. En Narié es muy intenso a fruta roja madura con notas tostadas y vainilla. En boca es amplio, sabroso, suave y con taninos dulces y muy maduros. Esta bodega, desde hace unos años, pertenece al grupo Península Viticultores, que están apostando por la sostenibilidad, por la elaboración de vinos ecológicos, y está asesorado por los dos Master of Wine, y la verdad que están elaborando vinos muy curiosos, vinos que merecen realmente la pena, a unos precios bastante razonables. Si queréis tener más información, como siempre, podéis visitar mi blog, que os lo detallo aquí debajo, o bien enviar un correo a yocatotuvino.com. Bueno, espero que os haya gustado y muchas gracias por dedicarle vuestro preciado tiempo a ver mi canal. Dad mi máximo apoyo a la hostelería y un fuerte abrazo y muchas gracias. ¡Saludos!